¿Rodrigo Cuba busca el perdón de Aleventuro y toma radical decisión sobre Melisa Paredes? ¿Rodrigo Cuba estaría buscando el perdón de Aleventuro y por ello tomó una radical decisión respecto a su exesposa Melisa Paredes? Todo se lió luego que el gato Cuba fuera empayado con la empresaria pasando la noche en su apartamento en un aparentemente reconciliación. No voy a dar ninguna declaración sobre el tema, más aún cuando vamos a manejarlo en privado, fueron las declaraciones del gato Cuba para las cámaras. Sin embargo, un detalle que se escapó en el programa de Amor y Fuego es que el gato Cuba eliminó una fotografía en la que parecía muy feliz con Melisa Paredes y su hija de 5 años de edad. Se trata de la imagen publicada en marzo del 2023, cuando ambos llevaron a su hija al primer día de clases escolares. Gato Cuba eliminó esa fotografía, haciendo de todo para que la empresaria lo perdone. Aventuro se hace cambio de look tras terminar con Cuba y él le dedica romántica canción. Alexandra Ventura y Rodrigo Gato Cuba siguen acaparando las portadas de espectáculos tras romper su compromiso hace tan solo tres semanas y encienden los rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, la empresaria ha puesto esta fotografía en su Instagram, donde anuncia que se hizo un pequeño y ligero cambio de look. ¿Será que lo hizo para cerrar un ciclo? Mientras tanto, Gato Cuba le envía esta romántica canción a Alexandra Ventura, mientras estudiaba para sus clases de la universidad. Y no quiero ver el mundo arder, pero algo tan bonito no se puede perder. El reloj no quiere morder, pero en tus brazos me voy a esconder. Es la canción que postea Gato Cuba en sus redes digitales. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.